históricamente los mercados han respondido a los titulares de prensa y los recientes ataques en ucrania no fueron la excepción mientras los mercados asiáticos vieron sus acciones desplomarse el rublo cayó a su precio más bajo respecto al euro y el dólar el precio referencial del crudo subió en un 8 por ciento mientras que todos los índices bursátiles en eeuu abrieron la jornada en rojo la reacción inicial a los mercados siempre es de miedo y en ocasiones suelen reaccionar de forma exagerada y en este caso particular la invasión de los rusos a ucrania estaba prevista y estamos viendo que los mercados reaccionaron de manera negativa el economista jefe en spartan capital securities dice que el impacto de la invasión pudiera tener otras vertientes hay que recordar que ucrania es gran exportador de granos a europa por lo que si hay escasez de este producto eso significa que europa recurrirá a eeuu y américa del sur para satisfacer sus mercados de granos lo que causaría presión en los precios y si ese es el caso con los altos niveles de inflación que ya tenemos podemos prever una inflación aún mayor lo que va a ser un gran desafío el analista económico andrés moreno recuerda que todos los conflictos geopolíticos afectan el crecimiento mundial afectan el libre comercio afecta la tranquilidad los inversionistas prefieren ser menos arriesgados afectan las materias primas afectan la energía el gas los precios de los combustibles de las materias primas como el cobre como el oro en general se va se ve un ambiente de inflación de escasez y de menor crecimiento que lo que peor nos puede pasar en esos momentos post pandemia moreno recuerda que esta crisis es un fuerte golpe para economías en desarrollo que pese a no tener una relación económica directa con los países en conflicto requieren de inversión extranjera que podrá verse limitada si los inversionistas prefieren poner su dinero en renta fija o en sectores con menos riesgo y volatilidad laura sepúlveda post de américa